Ayer pase por su Y no estaba, sabiendo que mi regreso es por verla Ayer pase por su casa y no estaba, sabiendo que mi regreso es por verla Con tanto deseo que tengo de amarla, y saber que estoy sufriendo es por ella Con tanto deseo que tengo de amarla, y saber que estoy sufriendo es por ella Por ella que estoy así, por ella que estoy fregado Me vas a dejar morir morenita, por falta de ese remedio negado Me vas a dejar morir morenita, por falta de ese remedio negado Música Ay, todos mis amigos saben que es ella, la responsable es que yo viva triste Todos mis amigos saben que es ella, la responsable es que yo viva triste Con tanto deseo que tengo de verla, y no deja que mi amor la acaricie Con tanto deseo que tengo de verla, y no deja que mi amor la acaricie Por ella que estoy así, por ella que estoy enfermo Por ella que estoy así, por ella que estoy enfermo Me vas a dejar morir morenita, por falta de ese remedio teniendo Me vas a dejar morir morenita, por falta de ser remedio teniendo La vida de los niños, la vida de los niños, la vida de los niños Me puse, escribí una carta y no pude Solo he escribido a renglón que dice Me puse, escribí una carta y no pude Solo he escribido a renglón que dice ¿Cuál es el motivo negra que me huyes? Y no deja que mi amor te acaricie ¿Cuál es el motivo negra que me huyes? Y no deja que mi amor te acaricie Por el día que estoy así, por el día que estoy fregado Por el día que estoy así, por el día que estoy fregado Me vas a dejar morir morenita Por falta de ese remedio negado Me vas a dejar morir morenita Por falta de ese remedio negado Y el día que se muera Armanduría Hasta los morrocones son el velorio ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.